¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las tiendas aquí y en el resto del país es más limitado y menos efectivo contra la exposición a los rayos ultravioleta que los protectores solares disponibles en Europa y Asia. En Estados Unidos el protector solar es clasificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA por sus siglas en inglés como una droga, lo que significa que su aprobación requiere de más escrutinio. En cambio, en Europa el bloqueador solar es regulado como un cosmético. Como resultado, en comparación con los cosméticos, el proceso de aprobación de medicamentos lleva más y más años y cuesta a las empresas de ciencias biológicas millones más sacar un nuevo protector solar al mercado. Para cambiar esto, el congresista le está pidiendo a la FDA que agilice el proceso de revisión y aprobación, ya que la última vez que en Estados Unidos se aprobó protección ultravioleta fue en el 1999. Mientras tanto, los expertos médicos recomiendan asegurarse que el protector solar que compre tenga un factor de protección de 30 a 50, que diga Bohr Spectrum o amplio espectro. Es importante que sea resistente al agua, además que contenga zinc o titanio y recuerde reaplicarlo cada dos horas. Desafortunadamente, el protector solar se degrada con el tiempo y por eso lo debemos reaplicar cada dos horas si estás al aire libre o cerca de ventanas. Las investigaciones muestran que el uso regular y diario de un protector solar que tenga un FPS de 15 o mayor ayuda a reducir el riesgo de carcinoma celular escamoso hasta un 40% y el de melanoma hasta un 50%. Amigos, muy importante seguir estas recomendaciones porque muchas personas piensan que ponerse el protector solar solo una vez es suficiente, pero hay que mantener, aplicarlo constantemente o incluso, bueno, yo por ejemplo a Matías siempre le pongo el protector solar y arriba le pongo una de esas camisetas de manga larga para protegerlo. Exactamente, esas camisetas que tienen un material especial que de hecho bloquea los rayos ultravioletas, es importante ponérselo también. Y otra cosa interesante es que tenemos que leer lo que dicen estos bloqueadores solares porque muchos de ellos te dicen hay que aplicarlo cada dos horas o hay que aplicarlo después que se meten al mar o se meten a la piscina y es tan importante, señores, proteger nuestra piel porque nuestros hijos mañana lo van a agradecer y nosotros también. Y que a nosotros nos encanta también broncearlos, eso que dice solamente aceite, no, aplíquense el protector y después pónganse el aceite, de verdad que se lo recomiendo y se van a broncear igual amigas. Gracias. Gracias. Gracias.